Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Bombazo. Xavi Alonso ya llamó a Jeremy Sarmiento para convencerlo de que fiché por el Bayern Leverkusen estos últimos días, ha circulado el rumor que vincula a Jeremy Sarmiento con el Bayern Leverkusen, el actual equipo revelación de Europa, que está muy cerca de ganar la Bundesliga y que ya se encuentra en la final de la Copa de Alemania, siendo los únicos invictos en toda Europa. Es un club el cual ha sido la revelación absoluta, tremendo lo conseguido por el Bayern Leverkusen para la siguiente temporada. Uno de los rumores de fichajes para potenciar su plantilla es la inclusión de Jeremy Sarmiento en el equipo. El actual futbolista del Epswich Chan, pero que pertenece a Braíten, ha despertado el interés del director técnico Xavi Alonso, quien se especula habría llamado personalmente al propio futbolista para convencerlo de que fiche por el equipo de las aspirinas, sabiendo que tiene varias ofertas en Europa y sobre todo la principal oferta de que se mantenga en el Epswich Chan. Siempre y cuando el equipo pueda llegar a ascender a la Premier League, si lo consigue, hay una cláusula de renovación de contrato, pero al final el que tiene la decisión es el Braíten, porque tiene sus derechos. Es por esto que el director técnico del Bayern Leverkusen ya está moviendo sus fichas para convencer al tricolor. Él está encantado con sus condiciones. ¿Y cree que puede hacerlo explotar en el Bayern Leverkusen y que triunfe de gran manera? ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Crees que de la mano de Xavi Alonso, Jeremy Sarmiento podrá explotar su mejor versión futbolística y triunfar aún más? ¿Crees que el Bayern Leverkusen es un mejor proyecto para el ecuatoriano que en el que está actualmente? Te estaremos leyendo. Sin más, este ha sido el video de hoy. Quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 29.000 suscriptores. Una auténtica locura para el tiempo que llevamos. Seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano. Así que esperamos tu apoyo. Síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo. Adiós.